El dominicano Nelson Cruz fue anunciado hoy como el recipiente del premio Roberto Clemente del 2021, uno de los galardones más prestigiosos que otorga las grandes ligas y que reconoce a aquellos peloteros con una notable trayectoria de filantropía. Cruz es el jugador número 50 en recibir la distinción, que también rinde homenaje al legado de Clemente. Recibiré el premio esta noche antes del segundo partido de la Serie Mundial en Houston, de las manos del comisionado Rob Manfred y de la familia de Clemente. Cruz fue nominado por los Twins de Minnesota, equipo con el que comenzó la temporada y luego lo cambió a los Rays de Tampa Bay. Usted recuerda sintonizarnos todos los días a las 3 de la tarde en todas nuestras redes sociales como Radio Isla TV. Mi nombre es Edwin Ramos y esto fue Alto Rendimiento. Gracias por ver el video.